¡Hola! Bienvenidos, soy LeoZerox y esto es un nuevo video de Final Fantasy Base Reviews. Se preguntan por qué, un poco inexpresivo y no lo de siempre. Bueno gente, estoy todavía en recuperación, pero quise hacer esto, un video de Pulse. Bueno, ¿se acuerdan que hace semanas dije y hasta creo que en algún que otro proyecto que no llegaba a la carta de pata 2.0? Bueno, rasqueteé todo lo que había y apenas alcancé a tener 27.500. Y bueno, como ven acá me dice que tengo 32.000. ¿Se imaginarán qué es lo que tuve que hacer, no? ¿Y por qué el dibujo de la ballena en el título mío? Bueno gente, oficialmente dejé ser free to play en Final Fantasy Base Reviews. Compré el pase de batalla y por eso hoy estoy con 32k de lápiz. Así que finalmente voy a tener una carta de patas, aunque hicimos la 2.0. Mejor imposible. Y de paso vamos a apoyar por mal fácil en el proceso, siempre y cuando salga todo bien. Bueno, antes de arrancar con la carta de patas, bienvenido Chocoleo. Pero hoy me va a dar suerte, ¿no? ¡Ay, Dios! Bueno, sí, estoy casi recuperado. Me falta todavía unos cuantos días más de recuperación. No es lindo tener principio de neumonía, gente. No es nada agradable. Pero lo peor ya pasó. La pasé mal el lunes, el martes y el miércoles. La pasé realmente muy mal. Y parecía que realmente tiraba para arriba. Porque en un momento parecía que no podía respirar. Pero finalmente estoy recuperándome. Tengo casi para una semana más. Pero tengan con fe que voy a hacer video de noticias semanales este martes. Y veo si hago alguna batallita de casualidad o algo. Veo si hago, grabo mi batalla de Clash of Will y la subo. Aún todavía ni hice Clash of Will todavía. Y quedan pocos días. Bueno, pero antes vamos a tirar. El ticket de 10 más 1 con el vision garantizado. Y tengo 15 tickets rojos, así que vamos a tirarlos también. No sea cosa que salga más fácil en esto, ¿no? Bueno, y felicito a todos los que tuvieron la carta de patas. Y también agradecerles a los que se han preocupado por mí. Escribiéndome en la publicación o en privado. La verdad se les agradece un montón. Y eso me dan ganas de seguir adelante. ¡Oh! ¡Oh! Una más y estará X3. Vamos, todavía. Hace rato largo que no había Chizuru. ¡Ay! Bueno. Arrancamos bien, podemos decir. Y en las 70 semanales y otras cuantas más. Tuve bastante de Neo Vision. Y estoy cerca de tener un saque en X2. No sé si será de utilidad. Salgo por su líder skill, pero... Estuve batallando mucho en estos... En estos días, gente, la verdad. ¡Ay! Lo que fue rasquetear todo el rincón que tenía sin hacer. Y apenas llegué a 27k. No creí nunca tener que llegar al grado de... ¡Oh! ¡Qué lío! Ok. X1 con eso. Bueno. Todo bien. Me quedan 5. Bueno. Ahora sí. Vamos a lo que vinimos a ver. Me van a ver tener la carta de patas. Al fin. Después de tanta espera. Ahora ya no va a ser. ¡Ah! ¡Leo no tiene carta de patas! Esa historia se acabó. Bueno. Y por unos días no voy a hacer directos hasta que no esté 100% recuperado. Bueno. Y pensar que en un grupo de Facebook en el cual pertenezco también. Preguntaron. ¿Cuál de estas dos cartas conviene sacar a la que di la vuelta al este? Yo digo. ¿En serio preguntaron eso? Mira. Hasta el que cree contenido ahí publicando imágenes. Dijo. Vayan por la carta de Ivana. La carta de patas 2.0. Y preguntan. ¿Por cuál carta voy? O sea. Y en redes sociales se puede confiar gente. Parece un chiste. ¿Para qué habla Cami? ¿Para qué habla Claude? ¿Para qué hablo yo? ¿Para qué habla Kiemi? ¿Para qué habla Stinker? ¿Para qué hablan todos? Y siguen preguntando. ¿Por cuál carta voy? Sí. Hasta fuiste una imagen gigantesca. De la carta de Ivana. Y. Parece que no cabe la ficha. Bueno. Primer. Primer paso. Evidentemente. Siempre es el más horrible. ¿O no? Este chocobo. Ay. Dios. Me encanta este chocobo. Bueno. Rainbow. No. Cambio aquí de ahí. Obviamente. En estos días. Me voy a tener que. Rasurarle. El pelo. La barba. Todo. Ay. Me decepciono. Bueno. No sé si se enteraron ya. Este. Del nuevo Noctis. Que se viene. En JP. Noctis adulto. Y lo gracioso. Todo esto. Parece ser que. También. No sé si es un prompto. El. O quién es el que cae. No pronto. No sé quién es el otro. Que lo acompaña a Noctis. En el. No sé si es. Ah. Siempre. Ose Rainbow. Parece que va a tener mejor a Luna Freya. Y lo gracioso de todo esto. Se acuerda. Del primer Ryan. Del segundo Lastwell. Y del. La primer final. Con el cual iniciamos esta historia. Bueno gente Parece ser que van a tener despertares Neo Vision Increíble Apenas llegaron a un máximo de 6 estrellas Habiendo iniciado haciendo de 2 Y ahora llegan A Neo Vision Parece ser que por fin se acordaron de ellos Ahora la pregunta es ¿Hagan lo mismo con Nicole Lid, Jake Y la Sakura de ahí Bueno, ni mal Bart Si bien no soy de utilizarlo Pero ni mal El resto del pulo es horrible Ok Ok, ok Y recuerden que Cambiar las monedas Por los fragmentos Es más fácil Acuérdense Si o si Y después si les sobra Bueno, vayan por los Por los cristales misteriosos Tanto no hablan mucho gente Porque Si no estoy haciendo mal Cáctil A esta altura Ya no es irrelevante Ni nada Pero Con esta Bikes 2 Casi no es un comisario cactila Al menos Al menos Bien y mal Que desmadre Bueno, espero que el último paso No decepcione Porque por fin Tengo la carta de patas Obviamente Y la voy a canjear en vivo Para que Crean que No voy a hacer un manco Que no Canjea las cosas El último No vision Será Nada 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 No Pino ¿Por qué? Te puedo creer Ni una malfase Nada ¿Qué es eso? Que decepción Gente Que decepción Bueno Bueno Vamos a la tienda de intercambio Vamos a ver dónde está Ah, habitaron todas las Habitaron todo para canjear las coronas Plata por Gente No cambien las plateadas Por Por las dólares Sería un Error O Horror Pensad que me Pensad que me habían preguntado Por cuál carta Canjear Yo todavía no caigo Gente Por esta Por esta Kellen Kellen Listo Y con esto Tengo la carta de patas Al Fin Ahora Si Con esto Por lo menos Por acá unos días Habremos terminado Por lo menos Videos de esta semana Bueno gente Espero que les esté yendo bien En Clash of Will Que no se les complique mucho Malface siempre fue una unidad Que me esquipió totalmente Desde que salió Ya sea la base 5 Ya sea esta Así que no me preocupo Para qué quiero a Malface Si tengo esto Para qué la quiero Bueno gente Eso ha sido todo Ya me voy a recostar Voy a tratar de seguir Con la recuperación Tengo por lo menos Para una semana más Así que bueno gente Eso ha sido todo Los saluda LevaZerox Nos vemos en el próximo video O directo Y se me cuiden Y no se me gripen Y no terminen como yo Nos vemos